Bueno, estamos comenzando una jornada. Vamos hoy, 2 de diciembre del 2007, a volar con José. Vamos a vivir esa experiencia. Aquí está Fernando también, que nos acompañará en este recorrido. Sobrevolaremos la ciudad de Winduque y la zona norte de la ciudad. Ahora estamos saliendo de la casa y nos dirigimos hacia el aeropuerto. En el avión, se ha buscado un buen copiloto en el aire, fíjate que tiene el avión que está liberado por un lado. En el avión, se ha buscado un buen copiloto en el aire. En el avión, se ha buscado un buen copiloto en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto. En el avión, se ha buscado un buen copiloto en el aeropuerto en el aeropuerto. Esta gente que vive aquí, debe estar cagado. Deben tener un seguro de puta madre. Ay, porque se me va a bailar. Bueno, los que trabajan aquí. Oye, que joder, ver a los habitantes. Que lo ha buscado en el aeropuerto. Ja, lo ha buscado. Es de que hay que hacer. Entonces, la hora está bajada por el aeropuerto. Ahora estamos la construcción de aeropuerto. Que se te guste. El aeropuerto es una hoja de aeropuerto. Que es un aeropuerto. Y un aeropuerto es más el aeropuerto. Acuérdate de que no frena a la derecha. Ha sido un tranquilo aterrizaje. Bárbaro, perfecto, suave. No lo sentimos. Ya podemos retirar las bolsas. ¿Qué dice Fernando?